Muy, muy, muy buenos días. Soy Francisco José. En las próximas dos horas le presentamos lo más importante de México y del mundo, como siempre, como todos los días. Y bueno, se llevó a cabo el segundo debate presidencial. La cita fue en la Universidad Autónoma de Baja California, en Tijuana. Dos moderadores, mi compañera Yuridia Sierra y León Krause, un público activo, 42 ciudadanos y como era de esperarse, de nueva cuenta, ataques, intercambios de acusaciones, chistes sin humor entre los cuatro candidatos. Pusieron sobre la mesa sus propuestas para atender los temas de comercio exterior, migración y seguridad fronteriza, además de combate al crimen transnacional. Esta es La Crónica. Muy buenas noches, bienvenidos al segundo debate presidencial en la ciudad de Tijuana, Baja California. Soy León Krause, tengo el gusto de acompañar a Yuridia Sierra. El gusto es mío, mi querido León. Mentiroso, farsante, autoritario, tramposo, demagogos, cínico, hipócrita, riquiriquín canallín, corrupto, engañatontos, fueron algunos de los adjetivos que los candidatos presidenciales utilizaron unos contra otros en el segundo debate presidencial que se realizó este domingo en Tijuana, Baja California. En las más de dos horas que duró el encuentro, la tensión en el ambiente subió en varias ocasiones, empezando con el momento en que López Obrador protegió su cartera. Aquí tengo el censo económico de 2014. Voy a cuidarme mi cartera. La inversión como capital fijo. Minutos más tarde, el tabasqueño empezó con la lista de adjetivos. Mentiroso, farsante. Aquí el farsante es Andrés Manuel López Obrador. Él está acostumbrado a que la gente no le responda porque es profundamente autoritario. Yo conozco ese numerito y es completamente tramposo. José Antonio Mitz también se unió y aportó una palabra más a la lista. Y puntualizarle a Andrés Manuel, demagogo él y Ricardo. Y de todas las muchas cosas que ha dicho incorrectas es compararnos. No somos iguales los que aquí estamos. El único que tiene una vida limpia de 20 años. El exsecretario de Hacienda llamó cínico a Ricardo Anaya mientras el panista calificó de hipócritas a Andrés Manuel y a Mitz. No se quedó callado López Obrador y llamó Ricky Riquín Canallín a Ricardo Anaya y más adelante lo calificó de corrupto, engaña tontos. Pero también hubo momentos de amor y paz. Primero Andrés Manuel, serénate, como dices tú, no te enojes. De todas maneras no es mi fuerte la venganza. No los voy a desterrar, no los voy a perseguir. Justicia, no venganza. Pero quien bajó el calor de los ánimos fue Jaime Rodríguez Calderón. Andrés, dale un abrazo a mí. Háselo. Háselo, pues. Abrazos, no balazos. Dale un abrazo. Dale un abrazo aquí también a él. Voy a cuidar mi cartera. Y entonces la parte importante es que te vuelvo a presentar. Desiste a los tres mil millones de pesos de tu partido. Quienes sí se comportaron bien durante todo el debate fueron los 42 ciudadanos que participaron en el foro, entre ellos los seis ciudadanos que realizaron preguntas. Con neutralidad, Luis Ángel Amador Pérez, Diego Domínguez, Teresa Reinaga, Teresa Mercado, Gerardo Osuna y Venecia Cendejas, demostraron que los ciudadanos mexicanos sí pueden participar en un debate tipo asamblea, respetando a los contendientes y cuestionando con sus inquietudes. Para Imagen, Aurora Cepeda. Mire, si no fuera de verdad el futuro del país el que está en juego, hasta simpático sería. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.